Fue muy bien, fíjense me caiga mi pibia mensual de Profis, así que os voy a hacer un rápido unboxing como siempre para daros ideas por si tenéis pensado hacer un pedido de suplementos estos días, os os explico chicos, os he pillado estas gachas de avena, vale, que son altas en proteínas, 24 gramos de proteínas por cada 100 con pepitas de chocolate, simplemente chicos es añadirle agua caliente, cerrarlo, dejarlo 5 minutos en el frigorífico y ya está, ya tenéis un desayuno súper saludable, el pan que siempre suelo comprar, como sabéis, bajo en carbohidratos y altos en proteínas, con un 62% menos de carbohidratos que el pan normal, luego me he pillado 2 kilos de la proteína 100% Rare Whey Protein, diferentes frutos secos para añadir como fuentes de grasas saludables a mi dieta, cacahuetes, pistachos, almendras, luego crema de cacahuete en polvo, este producto me está encantando chicos, tiene un 91% menos de grasas que la crema de cacahuete normal y es altísima en proteínas, fijaos, 47 gramos de proteínas por cada 100, una auténtica locura, chicos, la podéis utilizar para batidos, para añadirle a los yogures o al queso fresco o bueno, muchas cosas, así que está genial, luego camiseta de entrenamiento nueva que han quitado en Profis Negra, que me encanta, sin mangas, luego los gofres de sabor chocolate, libres de azúcares, que también está bien para darse algún que otro capricho, lógicamente siempre se va a gustar chicos, y estos brownies de chocolates bajos en azúcares, recordad chicos que utilizando el código FITNESS10 tenéis siempre descuentos y regalos en la web de Profis y además ahora saco el Black Friday cuando estoy subiendo este vídeo, así que es un momento único para aprovechar descuentos brutales. ¡Gracias!